Soy Olivia Troy. Fui asesora de seguridad nacional del vicepresidente Pence. He estado en el grupo de trabajo de la COVID desde el primer día. Sabíamos que la COVID se convertiría en una gran pandemia en los Estados Unidos. Pero el presidente no quería escucharlo porque estábamos en un año electoral y esto podría afectar su historial de éxitos. Fue impactante ver al presidente diciendo que el virus era un engaño, que todo estaba bien. Estábamos en una reunión y el presidente dice, tal vez esto de la COVID es algo bueno. No tengo que estrechar las manos a esas personas repugnantes. Esas personas son las mismas que van a sus reuniones políticas y por las que él mismo asegura preocuparse. Personas que tienen total fe en él. Si tan solo hubiera hecho el esfuerzo de decir qué tan grave era, él hubiera frenado la propagación del virus, habría salvado vidas. Toda mi vida he sido republicana. Soy republicana de McCain, soy republicana de Bush y voy a votar por Joe Biden. Es el país sobre el partido. Defending Democracy Together is responsible for the content of this ad.